Bien, lo he encontrado bien. Ha sido, la verdad que me da, creo que tu pregunta va por un tema futbolístico, ¿no es cierto? No tengo, o sea, tengo un conocimiento de cómo terminó el equipo y hemos jugado algunos partidos amistosos de muy buena forma y hemos jugado otros, los cuales nos ha faltado afinar algunas cosas y se nos han presentado algunas oportunidades de mejora con respecto a lo que hemos vivido, a lo que hemos jugado. Así que nos encontramos en el típico momento del inicio de un proceso que está iniciando, que está comenzando y esperamos de alguna forma llegar bien al partido con UTC, que es nuestro objetivo. Lo que yo quiera puede ser muy distinto a lo que se presente ese día en el partido. Yo creo que más allá de especular o de proyectarnos mucho, en el fondo proyectarse de semana a semana en el fútbol es lo lógico, pero más allá de proyectarnos mucho, esperemos ver qué es lo que aparece ese día. Y ahí veremos, ¿no es cierto?, y analizaremos con respecto ya a hechos consumados. No me gusta hablar de porcentaje, porque es algo que es como muy etéreo, en verdad es como... Pero sí, el equipo va de menos a más, el equipo ha ido de menos a más, estamos muy conscientes de la cantidad de partidos que se van a jugar, de que es un campeonato que la verdad está como dividido en estas tres fases, que son campeonatos distintos, pero al final el campeón sale de la liguilla, ¿no es cierto?, entonces de alguna forma entendemos cómo es la organización y entendemos que va a ser un campeonato muy arduo, muy difícil. Estamos muy bien, estamos muy bien para lo que queremos tener como objetivo, y yo creo que el equipo ha ido reforzando algunas cosas muy buenas que ha hecho en los distintos partidos amistosos, y también tenemos la confianza y el optimismo de mejorar algunas otras que no han sido tan buenas. Yo creo que uno no deja de ser cambiando la estrategia o la táctica en algunos partidos. La esencia del equipo, la esencia de los jugadores no varía, y lo conversamos la primera vez que estuvimos acá, no varía porque yo me paro 10 metros adelante o 10 metros atrás, no varía porque juego línea de tres o línea de cuatro, no varía por la característica de los jugadores. Sí, en el fondo, varía a lo mejor lo que puede ser la táctica, la estrategia o la forma de encarar algún partido puntual.